¡Suscríbete! 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 Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir, en ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes yo lo dejo para luego ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por carme en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarau, ay, Rarau, Alejandro Chancho, chancho, chancho Chancho a Leone, baby Dime la anilla, ay A nice guy, ay Por en el cual